Madre mía, cuántos episodios. Vamos allá con el número 40 de Zelda Tears of the Kingdom. Aquí arriba quizás debería estar. Vamos a investigar si está o no por aquí. Cuidado, ¿eh? Vale, 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 vale. Ok, parado. Debería estar por aquí, pero yo no lo veo ni en ningún sitio, ¿eh? No está nada, ¿eh? No, ahí no está. Ahí veo enemigos, cuidado, ¿eh? Ahí veo enemigos. Cuida bien. Lo que yo no veo, va a estar arriba. Y va a estar justo ahí arriba. ¿No? ¿Y ahora va a subir allí? O sea, la misión en teoría era esta, ¿no? No has logrado dar con Turelli. Blah, blah. Ha dicho que se marchó en dirección al gran cedro solitario, al norte. Al monte Sabrel. Que se ha visto al norte. Al aparecer estaba decidido a enfrentarse a los monstruos. Por lo que no me veía. O esté en otra cueva. ¿No? Ahí está arriba esto. Está justo aquí, en esta altura. Pero para arriba solamente, ¿no? Pero ahí no veo nada tampoco. ¿Ves a subir, no? Vale, vale, vale. Ese, Emper Pro. Grande amigo. Bienvenido. Voy a hacer aquí un poco de cosa. Voy a hacer una cosa aquí, ¿eh? Que es... Ah, no tengo nada para volar. Ah, tengo aquí un punto para volar. Y aquí. Esto está río o abajo. Esto está río, ¿eh? Tengo ya escaneado. Y yo hice un viaje a Japón. 14 horas. Y no quiero avanzar nada de la historia. Pero sí que mapeé todo el mapa. Y conseguí unos santuarios y eso. Así que creo que eso... Ya me sube directamente, ¿no? Y me ahorro todo el viaje. Fácilmente. Eh, que le he guau... Pues estaría arriba, ¿sabes? Ya estoy arriba, amigos. Ya estoy arriba. ¿Me dirijo al tornado o qué? ¿Me dirijo al tornado, amigos? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy diciendo un tornado, chicos. ¿No está arriba o abajo? Aún sigue arriba esto. ¿Hay que subir más? ¿Hay que subir más esto? ¿Qué pasa? Todo parece que sí, ¿eh? Hay que subir por ahí, por ahí, por ahí. Y ya está, ¿no? Bueno, ahí ya está. ¿Sabes? Pues si fuera fácil esto. Y entiendo que eso hay que subir un montón, ¿eh? Entiendo que sí. Hasta el tornado. Lo que aquí no sé... No voy a llegar aquí. No voy a llegar. He subido aquí una columna bien alta para impulsarme con esa altura. Esta ahí. Esa es la buena. Puede haber ido desde la otra columna de ahí al fondo. ¿Lo veis, no? ¿Sabes qué? Creo que podremos... Espero. Espero, amigos. Que llegare justito. Eh, qué bien. Míralo. Eh, que sí. Y así subiremos, ¿no? Supongo. Hacia arriba del todo. Va a ser duro esto, ¿eh? Porque aquí, chicos, os voy... Por ahí yo no podré, ¿eh? Ah, las piñas, Kevin. Es verdad, tío. Las piñas... Tenemos piñas, es verdad, es verdad. Es que las piñas, chicos, hay cosas aquí, elementos y formas de subir más arriba que no te das cuenta. Porque están ahí. Las tienes ya, ¿sabes? En la mano. Para utilizarlas. Pero yo no las uso, ¿sabes? Ahora las usaré. No es mala esa de las piñas. Eso me ha ayudado muchísimo en otros templos. Lo de las piñas para ir más rápido. Pero, oye, mira. Yo creo que llegamos ya bien aquí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no. De hecho, me suena haber estado por aquí dando vueltas más de una vez. Escaneando zonas y esas cosas, ¿no? Ya fuera de la aventura en sí. Muy bien. Esto me impulsa, así que bien, ¿no? Y el paso me hago un paseo, ¿no? Voy a salto, ¿eh? Hemos pegado. Y voy a ir directamente ahí. Ahí, 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 ahí. Hay que subir todo esto, ¿eh? ¿Se supone? O supongo yo, no lo sé. Oh, mayasca, chaval. Ha volado con la arma mala, además. Hostia, es duro este, ¿eh? Este es durito, ¿eh? Es duro de narices. Pero no es suficiente. Como yo. Está abajo donde estabas, la montaña. Solo que por su color se confunden en la nieve. Estaba abajo. O sea, ¿quién me ha dicho que subiera? ¿Quién me ha dicho que subiera, amigos? Yo, yendo. Ya decía yo que estaba muy... Era raro que tuviera que subir aquí. Era raro, en verdad. Era raro. Ponme abajo. Ahora sí. Pues si acaso me habéis engañado. Voy a guardar. Es que a veces pasa, ¿no? Como baje y no sea abajo, o sea arriba. ¿Sabes? Apaga o no, ¿sabes? Me voy. Me voy a otro barrio. A ver, voy a hacer aquí una cosa. Voy a ponerme el traje planeador. Aquí va. Ande. Ande. Ese traje planeador. No planea tampoco tanto, ¿eh? Como yo pensaba. ¿Estamos lejos? Estás un poco a tomar viento. Ya vuelvo. Voy por juguito. Ahí estamos. Tomarse un juguito rico, ¿eh? ¿De dónde sois, chicos? Dejadmelo en los comentarios aquí en el chat. ¿Desde qué país veis el directo? Amigos. Amigis. Vamos. Qué bien. Se los pasa Ray aquí en este juego, ¿eh? Te los pasas, amigo. Es aquí abajo, ¿verdad? Mira, hay un enemigo. Enseguida se me agota. Se me agota esto. No se oye porque era blanco. Y la nieve no se ve nada, ¿ves? Señor. Qué incordio este tío. Voy a darle una electrocustación. Electrocutado. ¡Uh! Me falló, amigo. Toma. Ha caído. Muy bien, fantástico. Dale con algo más. Dale. Dale con esto otra vez. Toma. ¿Y perdió algo? No, no perdió nada. Buena, buena, buena. Ya está. Ese es mi equipo, ¿eh? No me cabe. Pues ahí se queda. Da igual. ¿Qué es esto de aquí atrás? ¿Qué es esto de aquí? Una plataforma extraña. Bueno, ahí lo vamos, ¿eh? Vamos a ir al punto marcado que está. Está aquí al lado. Ven de España, de México, de Nueva York, de Honduras. Ahí estamos. De Valencia, de Francia. ¿De dónde? ¿Qué tal el día ahí, chicos? ¿Qué clima hace actualmente en vuestro país? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Llueve? ¿Nieva? ¿Está nevando o qué? Les dices mílo en los comentarios. Aquí está nevando, Nirule. ¿Lo veis, no? Está nevando mucho. ¡Esta calor! Aquí ya empieza calor, ¿eh, chicos? No a saco, porque aún creo que ha llegado el buen calor. Ha de llegar bien, bien, bien. El calor fuerte, de verdad. Estaba aquí el tío este, pero no, yo no. Está aquí abajo. Cabuflao la nieve, me han dicho. O sea, ¿verdad? Y no lo he visto por ahí algo. ¿Está aquí debajo o no? ¿Estaba debajo la piedra? Pues no. Está debajo, me habéis dicho. No se ve por la nieve, dicen. Oye, ¿está muy cabuflao o algo? No lo sé, ¿eh? A ver, yo aquí no lo veo. Yo no lo veo. El que me ha dicho que estaba aquí en la nieve, me voy a decir exactamente dónde está. Porque en el punto marcado no está. En el punto marcado no está. Eso es lo empujas, haces bols de nieve. Más y más y más y más grande. Mira, 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 mira. Mira cómo es... Epa. A ver. No, 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 no. ¿Me lo puedo decir el compañero este? O no sé. Porque claro. Me ha dicho, está abajo. No lo ves porque está blanco. Entonces se camufla. Pues yo no lo he visto. Y no está camuflado aquí tampoco, ¿eh? O sea, debajo de las montañas. O sea... Es que me han dicho que estaba... Es que no debería bajar, ¿sabes? Ah, debajo de esto. Por aquí debajo no veo ningún agujero, ¿eh? Para atravesar y eso. Ah, sí, aquí veo un agujero. Creo. No, mentira. Yo creo... Hay quien sabe correctamente esto. O lo ha dicho en plan teóricamente. Pero claro, si me decís en teoría... Yo me he ido de un sitio muy elevado. Que he guardado por alguna razón. Y volveré ahí. Hasta que me digan... Dónde está exactamente. Pero por ahora, como no me lo decís... Voy a irme donde estaba mi plan inicial, ¿no? Que era... Seguir por arriba. Cargar. Mi plan inicial era este. Vamos para allá. Si alguien me asegura que está abajo en un sitio concreto... Ya voy para allá. Pero por ahora... No daré vueltos ahí, ¿sabes? Voy para arriba... A ver si lo encuentro. ¿Ok? Y ya está. No pasa nada. ¿Me recomiendas comprarme este nuevo Zelda más el Pokémon Púrpura? Sí, 100%. 100%. Juegazos, ¿eh? Los dos. Mejor la Zelda, siempre. Pero oye, juegazos los dos. No está mal, no está mal, no está mal. Pues nada, chicos. Hora de continuar. Y aquí haremos eso de... Bueno, luego haremos. Luego haré lo del tema de las castañas esas. Toma, toma, toma. Las piñas, perdón, las piñas. Se va a romper esto. Y no me gusta que se rompa, ¿eh? No me gusta que se rompa esto. Todo lo pillamos. Venga, para la saca. No son tan buenos, pero bueno, lo haremos. Vámonos a subir. Arriba del todo. Mejor Spiderman 2. Pues no lo sé. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta Spiderman 2. El juego. Pero habrá que probarlo, ¿no? Ray, es arriba del todo. Vale, gracias, Kevin. Kevin, pues el que más... Me engañó. Alguien me engañó, me dijo. Alguien me engañó, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Yo caí, ¿eh? En esos engaños. No me engañéis más, ¿eh? Alelo de las piñas aquí. Alelo de las piñas. Venga, piñas. Piñas, piñas, piñas. Let's go. Y pedernal también. Venga. Coger. Dejar. ¡No! Vale, aquí. Pedernal. Pedernal, amigo. Pedernal. Pedernal, pedernal, pedernal. Ah, ahí está. Ok. Coger. Creo que así es suficiente, ¿no? Poco a ser que no. Había que hacer hoguera. Poco a ser todo a la vez. Claro. La historia del Ray. A ver, otra vez. Y la piña. Pero quieres dejarla ahí delante, no atrás, amigo. Es que mira lo que hace. Ahora lo hará bien. No, ahí no. Ahí. Ojo, 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 ¿eh? Qué bien va esto, ¿eh? Qué bien, qué bien. Ahora aquí, ¿qué hace? Ahí veo... Bueno, nada, no veo nada. Hay que escalar esto aquí, en serio. Hay que subir aquí, sobre todo, ¿eh? Ojo los barcos, ¿os veis, no? Que ya flipe. Está el rebolino, grande. Voy para allá el rebolino, ahí está el rebolino, ¿lo veis, no? Voy directo ahí, chicos. Y para subir aquí hay que ir por aquí. Venga, otro más. Otra hoguera más, de esas. Que tú ya sabes, amigo. Agarramos esto. A ver si ahora lo hace bien. Agarramos esto. Y un pederano. Venga, va. Tenemos de sobra, ¿eh? Casi. Bueno, justito. ¿Es que ves? ¿Por qué lo dejas ahí atrás? Porque está mi cámara viniendo atrás. Qué fuerte. Parado. Eh, ¿os puedes aportar? No tengo arma. ¿Por qué? ¿Se ha quemado algo? ¿Qué pasa? Ahí está, venga, va. ¡Vamos! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! Y aquí podemos subir, ¿no? Claro. Pero luego, ¿qué hago desde aquí? ¿Qué hago desde aquí? ¿Dónde tengo que ir? Es que hay que ir por ahí segurísimo. Ese camino. ¿Vale? O sea, no puedo atajar por aquí. Porque no voy a llegar. Hombre. A esta roca sí que voy a llegar. Creo que aquí llego. Pero ya la otra no sé si voy a llegar, ¿eh? ¿Tengo suficiente aquí para hacer esto? Coger. Un poco de esto. Un poco de esto. Y madera, sí. Tenemos suficiente para hacer un par de veces. Venga. Let's go. Ahí estamos. Y... ¡Halo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo, compañero! No llega ahí, ¿eh? Vaya F, ¿eh? Ahí no llega, ¿eh? No sirvió el truquito ahí, ¿eh? Tanto. Habrá que ir, pues... Por donde toca. Por donde debería haber ido. Por donde debería haber ido. Mira ese gol me ha ido abajo. ¿Lo veis, no? Tu pepino. Tu crazy, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate. Aprovechamos esto para impulsarnos. Ahora veréis. ¡Pum! ¡Pum! ¡Woo! ¡Vaya bote, amigo! ¡Vaya bote! Podría ir ahí en la plataforma esa. Creo que no llegamos. Hay un barco ahí abajo. Hay un barco, hay un barco, hay un barco. Todo de enemigos. Esos enemigos hay que darles, ¿eh? Caña ahora. Ahí hay una cueva congelada. No. Venga. Let's go. Va a la leche, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Woo! Los trampolines como molan, ¿eh? Como mola, como mola. Eh... Ray, por favor. Aquí. Venga. ¡Ay, ay, 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 que me caigo! ¡Ay, ay, ay, que me caigo! ¿Qué me dan? ¿Vale la pena hacer esto o no? Pues sí. Están mal las flechas, ¿eh? Siempre son bienvenidas, ¿eh? Es el mejor recurso. En mi opinión. Bueno, vais a pegar o no con todos sus enemigos voladores, ¿no? ¿Verdad? He de ir yo. He de ir yo afuera, ¿o qué? Toma. Fecha extra. Fantástico. Nos vamos. No voy a pelear. No tengo ganas de pelear. Venga, lo que hacer ahora es hacer esto de aquí. El impulso. ¡Woo! ¡Joo! Y ya está. Y esto de aquí hay que reventarlo. Hay que reventarlo. ¿Con qué? Con bombas. ¿Qué bombas? Esta bomba. Vale, funciona menos mal que funcionó. Raro, ¿no? ¿Ha sido eso? Venga, ya lo tenemos. El pájaro loco ese ya se ha cansado, ¿no? De mí, venga. Desde aquí nos impulsamos rápidamente hacia los barcos, ¿no? Hasta aquí. Ya no. Aimir. Por pesado. Por cansino. ¡Woo! ¡Joo! Hay de ir de barco en barco. Tiro porque me toca. Entonces, fue aquí hay alguien que le dijo otra cosa. Alguien me dijo una cosa. Alguien me dijo, baja abajo. Que está, que no lo veis porque se cago un flaco en la nieve. Pero está ahí. Y yo le hice caso. Ahora sí, nadie le dijo nada, ¿eh? Nadie me dijo nada. En plan, es mentira. Venga. ¡Ale, hop! Vale. Ojo a la música ya de peligro, ¿eh? De algo malo pasa aquí, ¿eh? Ya flipa, ¿eh? Esto. O sea, flipa. Esto era bien luego para cocinar. Es la música, chicos. La música es brutal. Y esto aquí está aquí la pista. O sea, es aquí pista en plan. Oye, cocínate porque vas a sufrir. ¿Vale? Y yo le voy a hacer caso. Estas pistas que a veces ponen. Aquí para curarse. Cuando en un juego te dan cosas para curarte. Es cuidado. Cuidado porque vas a pillar. Vas a palmar más de una vez. Pondremos esto con un poco de pescado. Rico pescado. ¿Dónde está el pescado, chicos? El pescado. No localizo pescado porque... Yo creo que he visto varios pescados, ¿eh? Un montón de pescados. Lo que ahora no lo veo. ¿Estará en otra parte? ¿En otra sección? No, no. Debería estar por aquí el pescado. A ver. Ordenar. Por tipo. Potencia. Por tipo. Tipo comida queremos. Ahí está. Estos son pescados. Esto, 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 esto. Pues pondremos otro por aquí. Y un poco de sal. Venga. Cocinar. A ver qué plato hemos hecho, ¿eh? Toma. Pescado a la parrilla. Gelido. Fantástico. Quiero un montón además, ¿eh? Así que estupendo. Vamos a coger un poco de pescado con sal, ¿vale? Tal cual, así. Venga. Cocinar. A ver qué sale de aquí, chicos. Toma pescado a la parrilla. Gelido otra vez. ¿Por qué gelido todo el rato, amigo? O sea, que pescado este es gelido. Efectivo, Ander. Un poco de sal. Venga. Y esto, atención. Ahí está. Pescado a la parrilla. Luminoso. Grande. Para darnos luz, ¿eh? Coger. Cangrejo. Esto. Y uno de cada. Venga, va. A ver qué pasa con ese experimento de pescado salteado. Cangrejo a la parrilla. Rico sabrosón. Sí, señor. Rico sabrosón. Más cangrejo hay para aquí, gracias. Cogemos esto. Con un poco de esto. Un poco de esto. Ya está, ¿no? ¿No hay fruta por aquí, acaso? ¿No hay fruta? No hay fruta, ¿eh? Muy mal, ¿eh, Ray? Entonces, ahí estamos. Cárgate la vida, dicen por ahí. Vale, ya me cargo la vida. No te preocupes. Me la cargo, ¿no? Me la recargo. ¿Así? Un poquito más. No cura esto, ¿eh? Ah, este, este, este. Este cura un poquito. Venga, va. Así creo que está bien. Venga, marchando. Let's go. Nos vamos. A la aventura. Es aquí, ¿eh, amigos? Se vienen aquí las peleas más épicas del juego. Aéreas. Ojo, están ahí peleando, ¿eh? Entre ellos, ¿eh? Yo no, yo no he hecho nada, ¿eh? Pues toma, un regalo, amigos. Para vosotros. Jugadores. Bueno, aquí, aquí la gente se va cayendo, se va muriendo. Cállate de arma, chaval, que está hablando de nada. Casi les cura, ¿sabes? Como así cura. Venga, frío de espárrafo, venga. Dame tu loot. Y mi flecha, claro. No, esa es la mía, ¿no? ¿Este pájaro aquí? Toma. Electrocutado. De un golpe pillan, ¿eh? Dame el loot, por favor. Me está atacando, ¿sabes? Ahí arriba. Míralo. Fuera. Y este también por aquí cosas, muy bien. Fantástico. Oye, pan comida esta zona, ¿eh? Sí. Easy, easy. Sí, cura tierra, que te harán daño. No, mira, mira, mira. Mira el daño, colega. ¡Ay! ¡Ay! No esperaba esto. ¡Ay, no esperaba esto! ¡Oh! Lo esperaba pronto, dice. Vale, y se ha pegado, ¿eh? Lo da para hacer experimentos. Lo merezco. Me ha dado duro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí que haría falta curarme, ¿sí? Pues sí que haría falta curarme, amigos, ¿sí? Electro wonder. Let's go. Cuidado aquí con los encuentros, que hay varios. ¿Lo veis, no? Yo creo que aquí puedes hacer una jugada maestra con esto. Bueno, jugada maestra tampoco. O sea... O sea... Me voy a pegar. Dios. ¡Ay, Dios mío! Que todo explota aquí, ¿eh? Que todo explota, amigos. ¿Qué ha pasado? O sea... Ha implosionado todo, amigos. No hablado de la fontina o eso, ¿eh? Toma. Ya es que. Ahora, 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 ahora. Toma. Venga. Ahora sí, chaval. A mi mirro. A mi mirro. A mi mirro. Ahora con el... Claro, con Goron aquí lo que puedo hacer ahora es... Reventar. Reventar cosas como esto, ¿sabes? Claro, ahora sí, ahora sí. Y aquí abajo, ¿qué habrá? Ah, un cofre. Un rico cofre. Espero que sea algo guay, ¿eh? A ver, está bien, ¿eh? Pero no lo uso mucho, digamos, estas cosas. Venga. Vale, ahora sí. Seguimos, ¿eh? Para arriba. Objetivo, subir más. Hacia el tornado. O, o, globos. No me gustan mucho el día de los globos porque, claro. Bueno, sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos montamos un globito, ¿no? Aquí, chicos. Venga, vamos a construir esto. ¿Dónde capturo? ¿Dónde cojo la cámara de fotos? Eso me interesaba. Ahora ya no porque, tal. Pero bueno. Me interesaba. Voy a hacer esto bien. Que va a estar divertido esto, por lo que he puesto aquí, ¿sabes? Por si veo enemigos, ¿sabes? Así. Y un globito. La batería, Ray. La batería se va a agotar. Pero me da igual. Yo juego al límite siempre, como podéis ver. Juego al límite, amigos. ¿Son bombas? Son bombas. Un poco, un poco loco. Yo creo que tampoco hace falta... Bueno, puedo fusionar armas con esto. Y puedo hacer... Puedo ser gracioso. Yo no. Puedo fusionar con... No, 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 no. Perdón. Toma contemporizador. Tampoco te pases, hijo mío. Tampoco te pases, ¿sabes? Esto vale. Esto puede ir bien, más o menos. A base a esto. Es que esto, claro. Es que esto... O lo pongo para arriba... O nada, ¿no? Esto iba así, amigo. Es que esto, amigo mío... Y va así, ¿sabes? Y va así... Y cuando... Pero claro, se va a agotar rápido, ¿eh? Se va a agotar rápido. Pero lo que hay. ¿Llegarán o lo suficientemente alto esto? A ver, a ver, a ver. Pues no, ¿eh? Pues no llega nada, ¿eh? Lo he parado, además. Lo he parado. Voy a hacer una cosa aquí. Una hoguera y ya está. Se acabó. Lo que hay. Voy a hacerlo bien esto. Sudo que hay madera por aquí, ¿eh? Agarra madera. Agarra un peternal. Agarra un peternal. Ahí está. Y venga, a lo clásico. Vamos a ir a lo clásico. Listo, amigos. Venga para arriba. Let's go. Let's go. Y a subir un montón, ¿eh? Subiré hasta que se canse esto. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro amigo? A la cabeza zona hacía calor. Bueno, tarde, amigos. Tarde y a mí mire por aquí. Sube más esto, por favor. Sube más. Le cuesta subir más. Le cuesta subir, ¿eh? Sube más. Es que subir ahí arriba del todo. Directamente. Y me ahorro el... O sea, eso para subir. Sube, 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 sube. ¡Guau! Qué buenas vistas, ¿eh? Sube lo que es por aquí, ¿eh? Como sube aquí para nada. Apaga y vámonos. Se va a agotar esto. Espero que no se agote, ¿eh? En el juego. Tempo de dormir aquí, ¿no? Ya que estamos. Si duermo, ¿qué pasa? Ah, no puedo dormir. No está hecha la hoguera, ¿eh? Si os fijáis, no está hecha la hoguera. No hay hoguera aquí. Es un montón de leña ardiendo. Venga, para arriba. Let's go, que llegamos. Poco a poco. Vamos subiendo. Lentamente. Si hago peso por aquí. Sí, mejor, ¿no? Si hago peso, se quita un poquito y avanzamos. He de subir mucho, ¿eh? Mucho más para poder llegar aquí. Pero mira qué bonito esto, ¿eh? La cosa es, ¿habrá aquí algún checkpoint o alguna cosa para yo guardar por si la lío? Que la voy a liar segurísima. Ahora, Luciana, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. Oh, oh. Suficiente. Sí, ya está, Raid. Falta subir más. Yo creo que ya tenemos suficiente, ¿verdad, chicos? Pues venga, a trabajar, ¿no se ha dicho aquí? A saltar de barco en barco. Y tira lo que me toca. Voy a ver qué hay aquí. Que veo algo. Veo champiñones. Setitas. Un poco más. ¿Esto lo puedo mover? A ver, déjame verlo. No. Pues solo había esto, ¿eh? Setitas y se acabó. No hay ningún secreto oculto aquí atrás. Ni ningún cofre ni nada por el estilo. Voy aquí ahora. Y ale, hop. Vale. Me voy directamente al hielo ese, ¿eh? Que con eso subiré. Mira, hay un santuario ahí. Me interesa. Aunque no sea aquí, finalmente, al menos podré guardar ahí un checkpoint bonito y sabrosón. Para que... Volver aquí. En cualquier momento. Cuidado, ¿eh? Ale, hop. Grande. ¿Sí o no? Míralo. Ahí está el santuario. Primero de esto, chicos. Primero de esto, que es importante. Porque si no... Si me pasa algo, podré volar aquí. Venga, 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 venga. Corre, 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 corre. Cuidado con el flato. Santuario de Katanao. 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 No lo sé pronunciar muy bien, ¿eh? Omitimos, venga, vamos. Y el santuario se llama... Bueno, ¿cuál es la misión de aquí? Oye, qué bien, ¿eh? Estupendo que vamos en esta partida. Ahora sí un poco confuso el tema de que hay que ir arriba del todo, ¿sabes? Pero bueno. Venga. ¿Esto qué es? Ah, no es nada. Eso es tal cual, recto. Y nos dan todo el premio en la cara y ya está, ¿no? Dame algo buena, por favor. Algo que rinde a la gente. No. Bueno. Dime que no sea tan bien, ¿eh? Sin queja. Sin queja alguna. Ya está. Es el santuario más fácil que vemos aquí en el juego, ¿eh? Sin sentido. Sin puzzle. Han dicho, buah, ya, más puzzles. Ponlo recto y se acabó, ¿sabes? A ver, el puzzle ha sido subir ahí arriba, ¿no? Que casi. O sea, el esfuerzo de subir ahí arriba ha sido bastante. Pero ya iba de paso para la misión principal. Que tampoco me parece algo... ¿Sabes? Si no hubiera nada ahí para hacer y solamente sea el objetivo el santuario, aún dices, bueno, he hecho todo esto, el recorte para llegar aquí. Ya me dan este premio. Pero es que ni eso. Es que aquí hay que ir igualmente, ¿no? Hay que ir. Bueno, Ray, menos quejarte, ¿qué vas a avanzar? Ojo, esta. Esta, cuidado, ¿eh? Uuuuuh. Uuuuh. Yo creo que es ahí. Ojo a la ventisca, ¿eh? Que me tira para el lado. Llegamos, 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 llegamos. Ojo, que lejos estamos, estamos elevadísimos. La música, ya, es de terror. Terror, de terror, de terror. Jeje. Todo de barcos, ¿eh? Hay que ir arriba del todo, chicos, ¿eh? Ese es el plan, ¿eh? Ese es el plan. Venga, vamos. Uuuuh. Uuuuh. Lo tenemos. De barco en barco. Y tiro porque me toca. Aunque este avanza hacia delante, ¿no? Y... Vale, hop. Iría ese. De ahí. Creo que es el correcto. Si estamos abajo, es igual porque ahí... Atravieso el techo. Y llegamos igual. Entra el remolino. ¿Debe entrar el remolino? ¿Ya? ¿Ya? Entrar, en plan, tal cual. Hola, ¿qué tal? Entro el remolino. No me engañáis, ¿eh? Daniel, no me engañas, ¿eh? Te veo, ¿eh? Voy a subir más. No sale caso y subiré más. Venga. Eh, ¿hola? A ver. Ahí estamos. Venga, más arriba. Cuidado, 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 cuidado. Vas... Para allá. A ese barco, a ese barco, a ese barco. A ese barco, lo veo. Ojo, vaya ventisca, ¿eh? Vaya ventisca, amigo. Ahí le damos. Ya que ahí estamos, ¿eh? Luego ahí ya está, ¿eh? Venga, 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 venga. Uh, uh, uh. No sé si llegamos ahí, si no iré al barco de abajo, ¿eh? Creo que es mejor ir al barco de abajo. Para sobrarme un poquito más, ¿eh? A este, 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 este. Este sí que llegará, está más cerca, además. Va, perfecto. Uh, uh, uh. Ahí. ¡Ok! Sí, señor. Deberías de guardar la partida. Estás muy lejos, sí. Debería. Pero me gusta el riesgo a mí. Me gusta el riesgo, amigos. Mira, 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 mira. Más arriba, ¿eh? Sí, más arriba. Hay que llegar arriba del todo, ¿eh? Eso es el plan. Ojo, vaya altura, a vaya altura estamos, ¿eh? Ojito, ¿eh? Colega, flipa. Flipa, amigo. Eso sí, el punto está... Ahí. No sé. No sé yo, amigos, ¿eh? Lo tenemos. ¡Ojo! Ojo las buenas pistas aquí, ¿eh? Ahí, 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 ahí. No, no, no. Eh, vuelvo a hacer otra vez. Qué paz, ¿eh? Había arriba. Me encanta esa sensación de... Esto de paz, ¿sabes? Una montón de... No a mí me 100%, ¿eh? Esa. Tú me 100%, ¿eh? PuesPo clinics, ¿eh?